18 de mayo de 1811 Batalla de las Piedras El virrey de Elío, desde Montevideo, desconoce a la Junta de Buenos Aires. Los orientales Gervasio Artigas y José Rondó le ofrecen sus servicios al gobierno porteño. Este les encomienda liderar la resistencia en la banda oriental. Triunfan en la Batalla de las Piedras e inician el sitio a Montevideo.